En medio de un clima de tranquilidad y concurrencia, asistieron a votar los candidatos a alcaldes y alcaldesas del municipio de Ciuna, quienes se mostraron optimistas en ver la participación masiva en el inicio del proceso electoral. A esta hora, a esta hora de la mañana, se ve muy importante, se ha deportado en este centro de votación, así que me tocó votar, en la calle de Mauro Aclaro, se ve mucha participación de las personas, y sigue llegando más personas y todo el día tenemos para el CDC el hecho. Comparado con el otro proceso anterior, que fueron las elecciones presidenciales, ahorita ha habido una participación bastante grande de la población. A pesar de que estamos a temprana hora todavía de este proceso electoral, hemos tenido información de distintos centros de votación de las distintas comunidades que ha participado masivamente o está participando masivamente nuestra población del municipio de Ciuna. Este proceso electoral, podríamos decir, es un proceso histórico. Podemos mirar que nuestra gente, nuestra población, está acudiendo a los centros de votación. Los candidatos instaron a la población a participar de esta fiesta cívica, que es un derecho de todas y todos los nicaragüenses, en elegir a las próximas autoridades que estarán representando a los cioneños durante los próximos cinco años. Les recomiendo a los amigos y a mis oyentes que vengan temprano, que no dejen para última hora venir a las diferentes juntas de recetora a ejercer este voto. Que tenemos que respetar la voluntad popular. Nosotros somos personas que promovemos el civismo, ¿verdad? Y lo hemos dicho con toda claridad, que queremos que el pueblo participe con tranquilidad, sin presión alguna. Por amor a Dios y a la patria, también a nuestro municipio de Ciuna, que todos nuestros ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. Durante el transcurso del día, cada uno de ellos esperará los resultados que emita el Consejo Supremo Electoral.